Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Y nos terminamos de acomodar y charran con el juego. ¡La juega profunda! ¡Gran jugada! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Sigue avanzando a pesar de la marca! ¡Balón largo por aire! ¡Quiere sorprender con el córner corto! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡La aguantará! ¡Le pega el arco! ¡Ahí está! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Gol! No vamos a quitarle mérito, pero la verdad es que era más difícil errarlo que hacerlo. Aprovechó de manera fantástica el espacio que tenía delante del arco y desde allí nunca falló. ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Se esfuerza y sigue avanzando! ¡Parece que quieren tirar un centro desde allí! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Gran oportunidad! ¡Gol! Antofagasta está más preocupado por recibir otro gol que por ir a buscar el empate. Parece que se conforman con lo que tiene. ¡Se anticipa el aleja del área! ¡Se acabó, señores! ¡Final de la primera mitad! ¡Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes! ¡A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera! ¡Seguro no están conformes con esta primera parte! Parecía temeroso sin iniciativa y sobre todo en ataque. No me sorprendería en absoluto que se vengan algunos cambios. ¡Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento! Todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer... ¡Vita el árbitro! ¡Falta clara! ¡Tiro libre! Ahora, si ya lo había advertido en la anterior, no tendría que amonestarlo. ¡Ay, ay! Si sigue por ese camino, va a terminar mal. ¿Será esta vez? ¡Señores y señores, lo consiguió! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! ¡Lo que acaba de hacer ese arquero es inentendible, señores! Hay quienes nacen con estrella, Claudio, y otros que lamentablemente nacen estrellados. Estos muchachos nacieron con estrella. El encuentro está 2 a 0. El 1 a 0 era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Quieren hacer daño por los laterales! ¡Asegura hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Centro al corazón! ¡Va el cabezazo! ¡Así se puede, señores y señores! ¡Lo que definió la jugada, sin dudas, fue ese tremendo centro! ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¡Están cerquita de empatar el partido! ¡Van a poder lograrlo! ¡Llegamos a los últimos 15 minutos del partido! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Pasó muy bien! ¡Ubilla! ¡La juega hacia atrás! ¡Atención, Link! ¡Cabecea! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apareció en el minuto justo para definir! Antofagasta, el equipo metió el gol clave del empate. Antofagasta metió un contraataque fantástico. Ya la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató simplemente de una torpeza. Y lo terminaron pagando muy caro. Ya no hay diferencias entre ambos equipos. ¡Están empatados, amigos! Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Cordero! 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 Y el árbitro... ...la cobra. ¡Será tiro libre! ¡Cordero! ¡Qué peligro con ese despeje! ¡Qué buena pelota le pusieron! La pelota salió y el saque lateral. ¡Fredez! Lucha para no perderla. Suena el silbato del juez. ¡Se ha terminado!